México logró sumar su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024, gracias a la destacada actuación de la mexicana Aide Viviana Céves, deportista quien tuvo una espectacular presentación y se quedó con la medea de plata en la prueba de 100 metros dorso, quedándose a solo 6 milésimas del oro, que fue para el singopurense Pink Siu Jeep. Con un extraordinario ambiente en el centro acuático de París, la mexicana luchó en cada momento de la prueba a las posiciones del podio, llegando a los últimos 50 metros en tercera posición y teniendo un cierre increíble que le hizo superar rivales y estar muy cerca del oro.